Let's go No hay caderas, rompe corazones Solo existe una No hay imitaciones Y si aún no me crepo Y me toca mostrárselo Take a video We just slow mo, 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 mo Do the hypnotic You want mo, 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 mo Voy a bajarlo a su suelo Lo, 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 lo If you wait to do this demo To this demo, try to logo Take a video, we just slow mo Te gusta todo lo que tengo Te cruzo la cara en juego de mango Se te dispara cuando la prendo Hasta el final yo no me detengo Chica estoy poco la la Ponte salvaje na 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 Me get cold like pa 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 Like pa 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 Y no se confundan Y no se confundan Señores, señores Yo siempre estoy ready Pa rompecadera Rompe corazones Solo existe una Solo existe una No hay imitaciones Y si aún no me crepo Y me toca mostrárselo Take a video We just slow mo, 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 mo Put it hypnotic You want mo, 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 mo Voy a bajarlo a su suelo Lo, 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 lo Take a video You want mo, 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 mo And you want mo, mo, mo Put it hypnotic You want mo, mo, mo No hay imitaciones No hay imitaciones Y no se confundan And no se confundan Señores, señores Yo siempre estoy ready Dicenme que es ready A rompe cadera, a rompe corazones Solo hiciste una No hay imitaciones Y si no me cree pues me toca mostrárselo Si te pidió Just go more, 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 more Body hypnotic If you want more, 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 more Voy a bajarlo a su suelo Lo, 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 lo If you wait, just do this demo Do this demo Tries to look up Take a video, watch it some more